¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a su cama Para hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Te quiero hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Tú ya sabes lo que a mí me gusta No me digas que soy justa, no, no Quítame el bebidol Contigo el descontrol Y no te doy un beso Tú me piensas si te duele la cabeza Todos los chicos quieren eso Solo sexo Pues ninguno puede hacerlo con la princesa Y yo, yo no lo sé Las otras son celosas, yo no sé por qué Y tú me regalas Chanel Pero yo más tú No se puede hacer Ay, no grites, que no se escucha Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a su cama Para hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Te quiero hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Ay, ya me cansé Quiero que lo más me aburriste El extrema, baby La cita se acabó Apaga todo